Bien, gracias, amado Carolina Yardyán. Buenos amables televidentes. Mi reflexión primero es a reconocer que por primera vez en mucho tiempo vamos a tener unas elecciones cero arrastre. Cero arrastre. De las cuales se nutrían los senadores cuando se votaba por el diputado. Es decir, que votando por, en aquel tiempo cuando se votaba por un diputado aunque no se marcara el senador, usted estaba votando por el senador de ese diputado o de ese partido. Ellos hacían el trabajo y cobraba el senador. Exacto. Qué vaina más inconstitucional, ¿verdad? O sea, el sentado y los diputados trabajando para llevarlo a él. De hecho, es inconstitucional y así fue declarado. Elegir y ser elegido. Porque viola el principio de elegir y ser elegido. Y de hecho, era un comodín político que gracias a Dios hemos ido rompiendo. No se había roto porque obviamente era como una especie de pandilla. El político se cuidaba. Claro. Y protegía los partidos, protegían esa posibilidad porque tendrían un senador por un diputado muy popular. Cuando es así, era de robo. Esta vez, cada quien ha de ganar su curul por el esfuerzo o por la condición que el votante ha visto en ese diputado o en ese senador. Es decir, que el senador tendrá que también ejercer su esfuerzo para alcanzar a tener la mayor cantidad de votos. Esta vez, es no muy común ver que solamente para la provincia de Duarte habrá la propuesta de dos senadores. Ahí, que yo recuerdo, casi todos los partidos llevábamos un candidato a senador. ¿Qué ha resultado? Que esta vez, el candidato del PRM está siendo apoyado por un acuerdo que hicieron la Fuerza del Pueblo y el PRM con anterioridad en los tiempos que se permitían hacer los acuerdos y se ha concretado un acuerdo en lo congresual. De hecho, están los diputados, está el senador y a la vez estamos corriendo individualmente. Entonces, tres partidos que han polarizado la tensión, que son el partido PLD, en este caso, el partido PRM, que es el que lleva una especie de entusiasmo con un Seban, que parece ser un acrónico de la van, de Yayan. Sí. Una van. Y la Fuerza del Pueblo. Hay un candidato que se mencionó cuando yo iba entrando, que realmente no lo hemos visto en campaña. Es Ismael Reyes. Ismael Reyes. Del PDI. Del PDI. Que también está apoyando a Franklin. Pero se nos sale ni por los santos. Que está apoyando a Franklin. Y que está apoyando a Franklin, a la senaduría. Y lo mismo pasa que nos encontramos entonces, Fuerza del Pueblo, PDI, Alianza País, en apoyo congresual a Franklin Romero. Mire qué interesante. Todos estos partidos con diferenciación de los niveles de votación. Es decir, que la Fuerza del Pueblo irá con su candidato presidencial, Leónel Fernández, Luis Abinader, del PRM, el PDI con Ismael, y Alianza País con su candidato Guillermo Moreno. Mire qué interesante. Todo eso es parte de un proceso democrático interesantísimo. Es un ejercicio interesante donde se deponen diferencias y se entienden para apoyar en un nivel. Por lo tanto, tenemos una gama de oportunidad para demostrar que cívicamente los dominicanos hemos entendido la responsabilidad de ir a votar este próximo 5 de julio. Responsabilidad que no puede ser delegada, no puede ser trastornada, porque de ahí depende, entonces, la estabilidad social, política y democrática de la nación dominicana. Y creo, sin temor a equivocarme, que dentro de los apáticos y los que estamos entusiasmados por ir a votar es el sentir o el deseo que queremos para una mejor nación. Esa nación se va a ir construyendo, dejando atrás todos esos tormentos que lamenté en esta semana que los partidos hayan entrado en un debate de sacarse trapitos al sol y tomaron el tema narcotráfico, que debe ser uno de los flagelos, a luchar en contra por los dolores que le ha traído a los pueblos que han caído en eso. Entonces, esos debates no son los que edifican candidatos ni edifican propuestas. Más bien, trastornan y más bien crean desasosiego. Pero llegará el tiempo en que habremos de madurar y esa madurez tenemos que, este próximo domingo, hacerla sentir. Por la calidad de tu voto, por la condición que tú colocas y dices, votaré por este candidato en razón de sus características, su experiencia, su bondad, su forma de ser. Todo eso tú lo puedes plantear, pero votando. Pero también, en el voto, tú puedes hacer el castigo a quienes no se merecen el voto tuyo. Si ya votaste antes, si ya lo tenías como tu candidato y te has dado cuenta de que no es lo que tú aspiras, entonces dale el castigo y no vote por ese, porque también se puede dar esa situación. Todos tenemos la oportunidad de ir a votar este próximo domingo. Al hacerlo, al hacerlo, aprovechar la oportunidad, vuelvo y repito, hacerlo entonces, temprano, ya sabemos que a partir de las 7 los colegios deben estar ofreciendo la oportunidad de que tú ejerzas tu voto, con tu mascarilla y con el protocolo de distanciamiento que ya ha establecido la Junta y que, por ende, saber que lo estamos haciendo bajo una pandemia. Pareciera que estamos, dice un filósofo por ahí, como si se estuviera en tiempo de guerra. ¿Por qué? Porque nos estamos cuidando, no de balas, sino del virus. Entonces, pero el virus, ya hemos aprendido a convivir con él y no lo ha demostrado las experiencias recientes de comportamiento social luego de salir del confinamiento y luego de la desescalada y de la reapertura del comercio, aunque de forma gradual. Pues esas mismas fórmulas que tú has utilizado para asistir a cada uno de los establecimientos, vamos a ponerlo con énfasis el domingo desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y por favor, evitemos aglomerarnos, evitemos que no es tiempo normal. Sí podemos votar y vamos a votar y vamos a tener toda la garantía. La mascarilla. Pero la mascarilla, si usted quiere usar un guante y se lo puede retirar para pintarse también, pero lo recomendable es que vaya sin guante y simplemente te desinfecte y utilizar los desinfectantes que sí va a tener los colegios. Es lo ideal porque sería transjudicial, quitarse el guante, tintarse el dedo. Entonces, hagámoslos así y vamos a votar este próximo domingo. Que faltó algo. Dilo. Que cuando termine, que no se te diga que va. Exacto. Así mismo. Tenemos una llamadita. Vamos a ver. Gracias. Adelante. Gracias, Francis, por tu comentario. Adelante. Buenos días. Buenos días, amados. Sí. Oye, pongo mucha atención a lo que te voy a decir. Vamos a ver. Bien. Tú tienes un amigo que tiene 93 años que es pledeíta por ti. Ajá. Porque yo tengo la cédula de él, que es mi papá. Ok. Y yo la tengo para algo. Y me dijo, buscas mi cédula. Con mi cédula nadie va a usar porque yo no voy a traccionar a mi amigo. Ajá. ¿Sabes quién es? Ramón. Ah. Es que siempre he estado en los almacenes que... Sí, sí. Ese es Ramoncito, señores. El don está claro. Óigame, óigame. Pero yo no es para afuera que van. Óigame, Ramoncito es un ejemplo. Ese hombre tiene 90... Todavía arrastra una carretera. Increíble. No, no, no. Ya le está operando. Le pusimos un marcapazo. Ah, ok. Está conmigo si tú un día lo quieres ver. Pero duró muchos años trabajando. Estamos en la Catellana, la principal número 6. Ya lo controlaron. Sí, los hijos no querían porque ya tú estás muy bien. Pero él seguía. No, no hay quien pueda con ellos. Porque él un hombre de trabajo. Yo decía, ¿cómo yo voy a vivir sin trabajar? Qué lindo, qué lindo. Bueno, un abrazo para mi querido Ramoncito. Protegerlo y que vaya a votar. Francis, entonces iniciamos con Tony Reyes.